No puedes sacrificar tanto dinero, no puedes confiar en los directivos, mira, a mí me pasó, Chivas me sigue debiendo, me sigue debiendo a Mauri Vergara, me sigue debiendo dinero, o sea, me prometieron hacer dos partidos de despedidas, Chivas USA, Chivas México y todo, y no lo cumplieron, entonces por eso no te puedes ir con el tema romántico de decir, ah, sí me voy a retirar con el equipo de mis amores y todas esas cosas. No, 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 y no nada más fui yo, también otros compañeros, no los voy a balconear, pero la realidad. Pues entonces Chicharito no te vayas, no te vayas Chicharito a Chivas, te van a deber dinero, te lo está diciendo un mítico, te lo está diciendo Claudio Suárez, Chicharito, no fiches por Chivas, te va a deber dinero, Claudio, te vaya a la América mejor. No, les voy a decir algo, en exclusiva, el emperador acaba de lanzar en el entretiempo y en Fox Deportes una noticia durísima, Chivas es un equipo deudor con las figuras históricas de ese club, con eso, emperador estoy contigo, olvida todo lo que dije en los 25 minutos pasados. No, 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 no. Cambiemos el rol, ya no. Ya no quiero Chicharito en Chivas. No, 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 ya lo habían comentado alguna vez que me preguntaron y se ofendieron a la gente de Chivas. Pues aquí está el papel, aquí está el papel donde no me pagaste y no me cumpliste. Yo por eso defiendo mucho al jugador Que sea inteligente Y no te dejes ir por el Que te hablan bonito y cosas así O sea, tiene que ser algo Tiene razón el lado Tiene razón Un segundo, antes de irnos a pausa Un segundo, Claudio Si a ti te llama Ahora, Chicharito Y te dice Tengo una mínima duda De cerrar o no De firmar o no Todo lo que ya está apalabrado Claudio Suárez Si una vez finaliza el entretiempo Te llama Chicharito y te pregunta esto ¿Qué le dirías? ¿Firma por Chivas o no firmes? No, que todo esté Bien arreglado, firmado O sea, porque Yo cometí el error en confiar En mi representante En que no se hicieron bien las cosas En que hay un papel Pero finalmente hicieron trampa De la MLS Con mi contrato Entonces Realmente Ahí es donde tienes que tener cuidado Con esas situaciones Que yo creo que hoy en día no pasan Pero yo no coincido con Mercadero, con nadie No, yo me puse de tu lado Emperador Que en el tema A partir de este momento No, no, no Te entiendo de que muchos Muchos se habla de que Hay jugadores que dicen No, no, no Es el dinero No, no es el dinero Es que simplemente Que te cumplan ¿No? Y desgraciadamente Chivas no cumplió Bueno, a mí Por mi parte A mí no me cumplió Es decir que Chicharito Si te puedes ir a Arabia Vente Que estás aquí No Que se dé cuenta Que todo Que todo quede bien Asentado Todo bien Aquí cambiamos todo Para ver más Suscríbete al canal De Fox Deportes En YouTube